...expendedores de naftas del interior de Daniel Giribone. ¿Cómo estás? Adrián González y Alejandro Costanzo, te saludamos. Adrián González, les voy a hacer una corrección. A ver. Yo no soy el presidente de la federación, yo soy el presidente de la federación. En este momento soy el presidente de la Cámara de Expendedores de Rosario. Garay y Estación del Servicio de la Cámara de Rosario. Bien, titular de la federación de Rosario, de expendedores de Rosario. De la Cámara de Expendedores de Rosario. Bien, ahí está. Bien, bien hecha la aclaración, gracias Daniel. En realidad, para explicarlo bien, la Cámara nuestra integra a la federación... Perfecto, sí, 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 sí. ...que agrupa a toda la provincia central. Ahí está, a nivel nacional. Daniel, bueno, ¿qué información tenés? ¿Qué se está manejando con respecto a esto? La verdad que es una información no agradable para nosotros porque implica una desinteligencia entre el gobierno y la federación, la impresión. Sí. Y nosotros estábamos esperanzados que la inteligencia de ambos lados, la predisposición al diálogo, esto iba a salir de común acuerdo. Evidentemente hay que aplicar la ley, cada vez que uno aplica la ley de forma unilateral, y al final las cosas se complican. Esperemos que el entendimiento que ahora pueden tener, esto salga adelante y no llegue a problemas que ya conocemos que han pasado, porque cuando se producen este tipo de situaciones, puede haber desabastecimiento, 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 y todas estas complicaciones. Esta es la preocupación, sí. Sí, no es una situación que la veamos en este momento, pero bueno, nos va a abrir los ojos. Daniel, ¿a ustedes como expendedores los perjudicaría o no el hecho de que no suba? No, no, de ninguna manera. Nosotros estábamos esperanzados en esto. No suba. Para no subirnos, todos tenemos las ventas retraídas, y si hay más dinero en la calle, podemos recuperar los litros que hemos perdido, y de esta manera poder afrontar todos los compromisos que tenemos, que eso siga aumentando y siga aumentando. ¿Cuál es la evaluación política que haces? Porque tuvimos un presidente que sale a través de la televisión, en un discurso muy claro, en donde dice, voy a congelar el precio de la nafta por 90 días. Y a la noche misma, se conoce que en realidad iba a ser un acuerdo entre las petroleras. Bueno, no me fue una policía, me parece, producto a lo mejor de la desesperación, y del golpe que tuvieron que soportar el domingo, ¿no? Pero de todas maneras, sí, la parte política se corrigió rápidamente, y a lo mejor con buena intención. Desgraciadamente ahora, a lo mejor, cuando se habla de plata, las buenas intenciones pueden quedar de lado, y acá no es que se está tocando un bolsillo chiquillo. Se está tocando un bolsillo grande, de mucha plata, de mucho dinero. Y bueno, tendrán que ver quién es el que pone y hace frente a esta diferencia que van a tener las petroleras, ¿no? No es un dato menor. La pregunta, Daniel, es, el gobierno tiene todas las herramientas para congelar el precio del combustible. Si no lo quiere hacer es porque... Tiene también las herramientas como para poder acomodarlo y para que maneja la mayor petrolera del país, que es YPF, la cual es el socio mayoritario. Con eso puede manejar el precio. Pero de todas maneras también tiene la posibilidad de ver cómo se puede hacer para acomodar los impuestos. No es una cosa fácil, uno le habla desde afuera y hay que modificar leyes y muchas cosas, a lo mejor decretos. Pero hay manera de poder arreglarlo. Yo creo que si las intenciones son válidas y son para el bien común y para la tranquilidad de todos los argentinos, esto se puede solucionar y llevar tranquilidad al pueblo. Porque la verdad, no es bueno como estamos viviendo. Yo creo que me parece que... No, claro. ...el respeto a todos los habitantes, se hubiera encontrado una solución para sacar al país adelante. No merecemos vivir de esa manera. Yo que soy el tipo grande, me parece que ya no voy a ver cosas que les gustaría haber visto. En tu experiencia como titular de la Federación Argentina de Despendedores y también ahora de Rosario, ¿viste algo así alguna vez? Las pacientes... ¿Con estos vaivenes de los precios de la nafta? Sí, las pacientes... Los reobrigazos, los aumentos del 700% en la orden del combustible, dejar de vender y que venga alguien y me ponga un revólver en la cabeza para seguir vendiendo. No, no. La situación es lo que hemos pasado un montón. Ya creíamos que las teníamos superadas, pero evidentemente es el país de las hombres y todos los días nos podemos desayunar con alguna cosa distinta. Daniel, ¿por ahora no ha aumentado el combustible allí en Rosario? No. Bueno. No, no, no. En Rosario no. Y nosotros tenemos precios muy distintos a los que se manejan en el capital general, ¿no? Sí, más caro. Sí, de eso. Claro, ni hablar. Sí, acá estamos pagando la super 43, si mal no recuerdo, 44. Bueno, acá nosotros los precios de mi petrolero son 47, 80. Claro, claro. 54 pesos la premio. Claro, claro. Bueno. Es un valor muy distinto. Bueno. Esperemos que se lleve a un acuerdo porque esto, la verdad que sería lamentable, no solo para el presidente que ya está débil, ha mostrado rasgos de debilidad. Sí, sí, sí. De nosotros, del caminante, de la persona que va todos los días a pagar sus impuestos. Claro, claro. Porque se levanta a las 6 de la mañana y todo eso. Sí, sí, sí. Daniel, gracias, ¿eh? Gracias. Ha sido un gusto, muchachos. Y bueno, hasta otro momento. Bueno, hablamos con Daniel Giribone, que es titular de la Asociación de Expendedores de...